¡Alegres se ven los campos! Alegres se ven los campos por las mañanas del mes de abril y aún se ven más alegres si mi ranchera anda por ahí. Si yo paso por el puente siempre lavándola he de encontrar y a la orillita del río me siento con ella platicar. Ay, chatita de mi vida, no me vayas a olvidar que si Dios me da licencia conmigo te has de casar. Yo te llevo pa' mi rancho y te pongo tu jacal y una vez los dos solitos ya, ya verás lo que es gozar. Me voy, chatita, para el rancho donde he nacido, de donde soy. No pierdo las esperanzas que allá prontito iremos los dos. Adiós, chatita de mi vida, me voy, pero luego volveré. Ya sabes dónde te espero, no se te olvide salirme a ver. Ay, chatita de mi vida, no me vayas a olvidar que si Dios me da licencia conmigo te has de casar. Yo te llevo pa' mi rancho y te pongo tu jacal y una vez los dos solitos ya, ya verás lo que es gozar. y una vez lo que es gozar. Yo te llevo pa' mi rancho y te pongo tu jacal y una vez lo que es gozar. ¡Suscríbete al canal!